Autovill presenta Control de crucero inteligente avanzado El Hyundai i30 ajusta la velocidad para mantener la distancia con el coche de delante Como el otro día que llevábamos delante a un descendiente A un inconsciente, a uno que iba a su bola que a veces aceleraba y luego iba más despacio sin sentido Pero papá iba como si nada Ahora conduce más tranquilo porque el i30 acelera o frena para mantener la velocidad con el otro coche Nunca estás pegado, que hay mucho loco que frena de golpe Yo antes movía el cuello como Cleopatra cuando frenábamos de golpe ¿Cómo? ¿Así? ¡Gracias!